La última vez que anduvimos en esta bicicleta tuvimos problemas con la horquilla porque estaba muy seca. No estoy con la paciencia de sacar la horquilla y hacer todo como se debería, así que... Este es el rebote que debería estar con un o-ring apretado acá. Ahí está. Así es como va fijado, este es el motivo de que estas perillas se pierdan. No quiero sacar Calibre ni siquiera, Juan. Sonó aire. Esta huella es de aire y se me ha enviado. Si este pernito no me hubiese recordado que esta horquilla era de aire, quizás habríamos tenido una hermosa explosión hoy día. Con esto debería... No puede ser tan simple, con esto debería salir la horquilla. Para quienes ya conocen el canal saben que no soy un mecánico profesional, sino más bien una persona que simplemente lo intenta. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me dejas? Ah, ya sé. Ahí está. Puse un poquito cada perno para que suelte la parte baja de la horquilla. Creo que así se hace. Con esos dos golpecitos lo que hice fue separar los interiores de la horquilla de las botellas. Y ahora me debería... Dejar sacarla... Ah... Tengo un tope. ¿Ese tope qué es? Era eso. Acá ya la veo seca. Ese es el problema principal. Y ahora me voy a pedir que saque el Calibre. No. Calibre fuera y... Vamos que tú puedes... ¡Bluh! Hoy las nuevas barras. ¡Woooh! Ahí está. Esto... Esto está bastante seco. Eso es lo que tenemos ahí adentro y no... La verdad no se ve bonito o no. Voy a pasar un tiempo muy emocionante limpiando estas botellas. Y cuando las tenga limpias les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Y ojalá que eso funcione. La barra de que estaba seca, estaba seca. Incluso por dentro aún tiene marcas de sequedad. Todo esto hay que lubricarlo un montón. Partiendo por estas botellas. Este es el paño que limpio ahí en grasa. Esto no es un plagio a William Wallace. A quien le mando un saludo porque está más lesionado que... Ah, pobre William Wallace. Ah, pobre William Wallace. Limpiando un poco veo que aquí adentro hay... Ahí adentro están esas esponjitas. Esas esponjitas deberían ir con aceite. No tengo aceite. No sé qué es lo que voy a hacer con esto. Tengo que conseguirme insumos de mountain bike. Por favor. Insumos para mecánicos amater. Las barras mismas... Las barras las vamos a limpiar con alcohol. Siento como distintas fricciones acá. Ojalá que esta alquilla dure un poco. Sobre esto le voy a pasar alcohol y vamos a ver que... Está pegadísima esta barra. Pobre... Y hay una marca. Unas marcas que no se borran. Vamos a tener fe. Ahora se siente un poco más normal, pero... No creo que sea lo óptimo. Ah, bueno, creo que quede con confort. Confort tampoco es lo óptimo en este caso. Ok, si yo toco esa esponja... Algo de aceite sale. Como no tengo el aceite, vamos a echarle grasa al guardapolvo. Para que mantenga fuera la suciedad. Silicon China las barras. Y vamos a esperar a ver lo mejor. Este es el pistón de aire. No, no lo quiero ni mover. Esta es grasa para bicicletas. Y es grasa más o menos liviana. ¿El buje? Lo retene en los guardapolvos. No se ve nada. No les puedo mostrar nada, pero... Si esta alquilla falla es porque ahora probablemente está demasiado lúbrica. Entre que sobre y que falte. ¿Que sobre? No. Este ha sido mi mejor amigo durante muchos años. Y hasta de altura. Llevo cuatro bañas. ¡Ah! Llevo como cuatro años ocupando esta casa y... Ha funcionado increíble. Si podemos salvar esta orquilla con grasa y silicon chain... ...mo a considerar un genio. Ship up. Do 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 do. Esto es muy suavecito todo. Haciéndole un poquito de juego por aquí y por allá. ¡Holy cow! No quiere entrar. Se está comiendo por este lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos que te puede! ¡Vamos que te puede! Se está saliendo del otro lado. Ya no importa nada. Estos guardapolvos quedan mucho más ajustados que la Marlin. La Marlin voy a poner las botellas. No era ni una ciencia. ¡Entro! ¡Entro! Muy bien, muy bien, muy bien. Nos quedamos sin protección ahí. Y acá tengo los dos pernitos. Y esto se mueve más fácil que antes, al menos. Este es un perno que ha trabajado la orquilla. Torque a conciencia. Creo que con todas veces en mi vida he ocupado una llave de torque. La verdad me guío más por el tamaño del Allen y la aplicación del pernito. No es una ciencia exacta, pero... ...me ha funcionado suficientemente bien por ahora. Hasta que se me desarmé esta orquilla. Por ejemplo, esta Allen, por ser más grande, no la voy a apretar mucho más fuerte. Porque sé que es de este tamaño. Para hacer entrar... ...el regulador del rebote. Increíblemente, estamos casi listos. Esto ha estado... Esto ha estado... A ver esta rueda, bueno. Esta rueda, no sabemos lo que hay acá abajo todavía, pero... Lo único que puedo decir es que no es bueno, mi amigo. Shup, shup, shup. Se ve bien. Siempre seguido con lo que habíamos puesto con la... ...horquilla seca. Le voy a echar unos 110. Ya que ahora asumimos que iba a estar suave como la mantequilla. Silky smooth. Y... Está funcionando de nuevo. Ya, perfecto. Rueda. Limbo, 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 limbo. No, ¿por dónde es que pasa el flexible? Por fuera, jamás. Este es un error que he cometido más de una vez en mi vida. Y es dejar el flexible por el lado afuera de la botella. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que... Por muy bonito instalado que estés... Eh... Si le pegas con una roca a la botella y está el flexible entre medio... Despídete de tu flexible. Y prepárate a comprar repuestos. Y sangrar de nuevo. Y todo es a la vez una lata. En vez de hacer todo eso, vamos a sacar dos pernos. Vamos a cambiar el caliper de posición. Y nos vamos a ahorrar un drama. Vamos que tú puedes... Bueno, hace mucho calor. Mira, esto puede ser horrible, así que... Es muy raro esto. ¿No es un rajazo, rajazo? No es pinchar, eh. Ya. Llega a los 40 BSI y... Y tenemos un problema grande. Y ahí el problema. Yo creo que es muy salvable, bueno. De que el neumático se rajó. Se rajó, pero no es mucho. Así que voy a probar con otro líquido. Desmanté el otro lado y no quería hacer cacha. No tiene nada de líquido. Bueno, ya lo he perdido todo, en verdad. Bueno, tenemos el rim tape, lo cual es bastante valorable. El rim tape se ve muy bien instalado. Pero el líquido antipinchazo da pena. Voy a botar esto, que no es mucho. Lo que queda. Limpié bastante el neumático. Y el plan es muy simple. Cambiar de... Cambiar de líquido antipinchazos. He ocupado hace muchos años... Este, que me ha funcionado muy bien. Y por consistencia, es distinto al que está ahí. Así que... Esto es lo de vía derecha. ¿Qué estoy haciendo, güey? Oh, que estoy maniado, güey. Me estoy haciendo jaque mate. Y ahora por ahí es suficiente. Listo. Bloqueo el tanque. Presión. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Sigue haciendo lo que estáis haciendo. Bien. Siempre es emocionante esta hueca. Oh, voy a bajar la patada acá. A ver. El hoyo como que se está agrandando cada vez más. Ojalá que eso no muera. Aquí va. Eso no todo. Eso no todo. Hermoso. Y estoy con 30 precios. Lo voy a subir a 40, 60. Ahí está botando de nuevo. Listo. Bueno, creo que lo salvamos. ¡No! Oh, está quedando la patada. ¡No, no, 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 no! ¡No! Oh, dejé la... ¡Oh, dejé la patada! ¡No! ¡Ah! Lo más latero de todo es que nos quedamos sin andar por hoy día, man. No puede ser. ¡Ah! Necesito una tripa. ¡Oh, eso fue un fiasco! La última es que intentamos sellar este neumático. Las cosas no salieron como esperábamos. Desde entonces, ha llegado un kit. Tubeless repair kit for external use. A esto le llaman tripa. Mi experiencia con estas cosas han sido bastante venosas, pero esto va a ser oficialmente mi primera vez intentando instalar la tripa. Aquí es donde meten la tripa. Este es el dremel para tu neumático. Esto tiene pinta de pegamento. Esto es un cuchillo. Estas son las tripas. Este es un pequeño lápiz. Asumo que marca el tajo. Ponle... ¿Qué es eso? Líjalo. Échale pegamento. No entiendo. Un minuto. ¿Cuatro minutos? Un minuto. Échale pegamento. ¿Qué le hicieron ahí? ¿Lo lijaron? Esto se abre. Highly flammable liquid vapor. Esta va a ser peligrosísima. Ya vamos a asumir que es marcar. Lijar con micro dremel. Echar pegamento. Esperar un minuto. Poner el no parche. ¿No vienen parches acá? Ah, este es el de la tripa. Acá está. Número uno, pinchamos el neumático. Número dos, le metemos el dremel. Número tres, ponemos la tripa. Número cuatro, metemos la tripa. Número cinco, sacamos el desatornillador de tripa sin la tripa. Y número seis, cortamos la tripa. Suena bastante fácil. Esto ni siquiera se le echa pegamento. Así que... Siempre hay un pequeño pero con los... A ver, un buen tajo. Este tajo tiene exactamente... No, no es menor. Siete milímetros me está cuidando. Igual es grande. Los videos que hacen con tripa por lo general son con el neumático con algo de aire. La realidad es que hay que meter la tripa sin aire, así que... ¿Cómo elijo el tamaño de la tripa? No hay que elegirlo, son todas iguales. Vamos a sacar una... ¿Qué es esta weá? Vamos a sacar una tripa, dije. Oh. Hola, weá. ¿Qué weá es esto? Justo lo que quería hoy día. En mi experiencia la parte más difícil es esta. Tratar de poner la tripa... En el... Mete tripa. Lo estoy apretando fuerte para ver si es que quiere entrar. Esto, 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 esto es la parte difícil, man. Meter la tripa en el tripiento. Estoy tratando de apretarlo con toda mi fuerza. Esta, esta weá es súper dura. El material de la weá es loquísimo. Disculpen lo sucias que tengo en las manos. No voy a decir que me ha faltado tiempo de ir al... No puedo ponerla. ¿Eso será suficiente? Vamos, tiene que entrar completa, llora. Bueno, se mete a un lado, se sale al otro. Ya, cuando logre meter la tripa, les voy a avisar porque me estoy quedando sin batería. Lo más hermoso de una tripa es que te puede salvar un neumático que no sella. Eso es exactamente lo que queremos hacer hoy día. Cachala, atravesé. Esto, en teoría, no está bien puesto. Y acá es suficiente para mí. Lo voy a cortar. No creo que necesite más que esto. Espero. Y ahora esto lo tenemos que meter adentro del neumático. Ahí que entre las dos patas. Te fuiste. Pa' adentro. No vaya a rajar otra parte del neumático. Ahí entra, me parece. Me parece que ahí está. Ahora voy a tratar de sostenerla y sacar esto. No sé si sea posible. Sí. Eso no enduo nada mal. Ahí está nuestra tripa. Tenemos una caluga nueva. Bien. Estamos listos. Ojalá que funcione. La última vez que inflecen un maticoqueo la pata. No quiero que se repita. Este es el plan B. Tengo miedo. Bueno, no pierden nada. No pierden nada, nada, nada. Y estoy en... 30. Puedo muy grande, ¿eh? Tenemos que arreglar los puños. ¡Van! Y el piso está intacto. Los puños siguen siendo un tema y he visto muchas soluciones, desde limpiar por debajo con alcohol, instalar con alcohol, dejar que el alcohol se seque y que los puños queden fijos, hasta echarle Coca-Cola. Eso suena bastante prometedor, pero en mi casa no hay Coca-Cola. Lo más parecido sería agua con azúcar, pero en mi casa no hay azúcar. Así que me va quedando la opción del alcohol de farmacia. Tapón fuera. Se corren bastante. La teoría es que limpias esto muy bien con alcohol. Luego le echas un poco de alcohol. Y vamos a tratar de poner esto rápidamente antes de que se seque. Ya se sequeó. Pero está entrando tan fácil que creo que se va a salir así de fácil. Ahí llegamos al tope. Encontré una bebida perdida en la casa. Es Coca-Cola sin azúcar. Así que vamos a sacar el otro mango y le vamos a echar un chorrito de eso. Y vamos a tener la prueba con alcohol, con Coca-Cola y vamos a ver cuál se mueve menos. Esto me parece un experimento científico muy emocionante. ¡Ay, talón! ¡Ay, qué bueno que el neumático funciona! Tapón. ¿Tapón? Tablón. Coca-Cola, weón. ¿Qué estamos haciendo? Tapita. Tapita. ¡Eh, eh, eh! Tiempos aquellos. Esto es bastante especial. Yo creo que lo más peligroso de esta bicicleta ahora va a ser el azúcar. Buena suerte, mi amigo. ¿Está lista? A la transmisión no le tengo que hacer nada. A las ruedas tampoco. ¿Están listas? El neumático ya lo arreglamos. La horquilla está. Los puños están. Vamos a andar en bicicleta. La Coca-Cola sin azúcar está dando pena. Así que le voy a echar alcohol a esto. Funciona. Esto está funcionando bastante mejor. Acabo de llegar al San Cristóbal. Después de hacer mucha ciclovía. Y por lo que veo, los guardapolvos están haciendo lo suyo. La barra no está seca. Esa suciedad sale fácil. Y los guardapolvos son capaces de mantenerla fuera. Así que vamos bien. Vamos bien también con estos pedales chinos. ¡Es suavecito! Estamos con Gabriel. Y este es el test del aburrimiento. Esto porque... Muy bien. Bueno, bueno. Ese estuvo peor que el otro. La GoPro me cabecea demasiado el casco. ¿Escuchaste? Sí. Flectó la rueda y chocó con el puente. Está por un lado la rueda. ¿O no? Está medio suelta. ¿Sabéis qué? Esta no la apreté bien en la casa. Esa fue culpa mía. Todo es culpa mía. Al final del día. Ahí sí. Yo creo que este lo hace. Pobre bicicleta. Pobre bicicleta. Te noto cansado. Sí. Todo lo que hace es el calor y el aburrimiento. Y... Es el calor. Oh, ya está. Y acá yo me he tirada a cortos cuando chico. Oh, hasta el filete. Puede ser que el neumático sea medio ancho para la llanta O también puede ser que apretara un poco los rayos Está impecable Bien, vamos, sigamos El mito dice que todos los neumáticos que sale Maxis blanco son los que vienen en las bicis Y los que salen los amarillos que me decías tú, como ese, son los que compraste para la bici Son aftermarket El alcohol no pasó la prueba, aunque está bastante pegado Ya, don Eric Schmidt, ¿te sigo? No se te vayan a caer los anteojos ¡Bruh! ¡Oh, como sonó! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Oh, jajaja! ¡Woo! ¡Jajaja! Es que me empezó a dar un poco de susto a la flexión de la rueda ¿Está flexiendo mucho? ¡Saná! ¡Bra! Ya, vamos, démosle, démosle, démosle ¡Bruh! 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 Mira como va el cabro desquiciado no fue mi mejor linea pero bien ya está ahí muy bien estamos esperando que el eric haga su gracia duro quedaste sentadito nada como una caída en su vida para recordar los frágiles que podemos ser muchas gracias señor, esta se asentó a esta le salió un poquito de juego de dirección juego en la dirección juego en el juego de dirección el juego de dirección está con juego el juego de dirección tiene juego el juego de dirección decide jugar el juego de dirección va a ser menos juguetón oh por acá no era la que pensaba suave, suave, suave por las piedras por arriba de todas las piedras que estoy haciendo el truco era no llantear nunca elijo la misma línea algo sonó medio malo no? anda psicopateado está cerrado el bocillo, está cerrado el bocillo go 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 siempre especial nunca dos veces la misma línea nunca dos veces la misma línea que lindo, me zapateó un poco calor está brutal no se prendió nunca se acaba de prender es una basura nos quedamos sin la última parte de la bajada gracias a gopro el tablón llegó de nuevo a la casa en una sola pieza pero no sin algunos detalles nuevos y antiguos los puños se siguen corriendo un poco pero mucho menos la transmisión se portó increíble no me ha dado ni un problema en todo este tiempo que lo ocupaba los pedales, estos pedales me estoy encariñando con ellos así que van muy bien hasta ahora las ruedas siento que tienen los radios algo sueltos así que probablemente antes de la próxima andada le pegué una repasada y detalle máximo las barras volvieron a marcarse como se puede ver ahí está más húmeda, está más suave pero se siguen marcando las barras, esto no es bueno más allá de eso la bicicleta se ha portado bien, ha aguantado bastante más y bastante mejor así que si te gustó este vídeo del tablón endurero dale un like si tienes algún amigo que le gustaría revisar una bicicleta recreacional que al menos está dando la pelea para hacer enduro compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo nos vemos en el cerro nos vemos en el cerro